Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. En esta oportunidad vamos a realizar el análisis de nuestra primera compañía europea. Y lo vamos a hacer porque me lo han solicitado en varias ocasiones y creo que nos está ofreciendo algún comportamiento que es interesante analizar. No solo por el desenlace que esto pueda tener, sino por el aprendizaje que nos puede proporcionar. Este análisis irá en dos direcciones. El primero de ellos, por supuesto, será un análisis gráfico, pero el segundo de ellos, que se me hace el principal que quiero tocar hoy, será el análisis fundamental. Es decir, ¿cuál es el trasfondo que ha provocado todo esto, que ha provocado este retroceso profundo en los precios de esta compañía que es legendaria, sobre todo en el sector automotriz europeo? Y estoy refiriéndome a la compañía automotriz francesa Renault. Recuerden dejar en los comentarios cuáles son aquellas acciones, cuáles son aquellos valores, aquellos activos que pueden ser índices bursátiles, materias primas o divisas que a ustedes les gustaría que analizáramos en este canal. Y por supuesto, decirnos si este tipo de análisis han sido de su agrado y sobre todo si les ha dejado algún aprendizaje que ustedes hayan podido aplicar en su propia operativa o en su propia visión acerca de cómo interpretar a los mercados. Vámonos entonces al análisis de la Renault, que desde el primer trimestre del año 2018 nos viene ofreciendo, nos ofreció el inicio de un fuerte movimiento bajista. Aquí en los máximos, la Renault estuvo cotizando a niveles de 100 euros y ahora mismo está cotizando a niveles de 35 euros. Esto es una caída aproximada del 64%. Un 64% para una gran compañía de estas es una gran caída, es una caída muy potente. Esto es un gráfico semanal. Volvemos a lo que hemos comentado en videos anteriores. Cuando nosotros observemos un gráfico como estos, la capacidad que ya deberíamos haber desarrollado es la de distinguir cuándo los precios están sobrevendidos y cuándo los precios están sobrecomprados. Poder distinguir, poder identificar niveles de sobreventa es importante desde el punto de vista técnico porque nos puede mostrar una oportunidad de compra de muy corto plazo. Y se los voy a mostrar de la siguiente manera. Los precios al principio pueden caer de manera muy organizada y muy lenta, pero en algún momento puede ocurrir un ataque bajista muy profundo. Y un ataque bajista muy profundo se puede distinguir por un gran cambio porcentual en los precios. Entonces, cuando ocurren estos ataques bajistas profundos que pueden ser detonados por algún evento fundamental, por una noticia fundamental, estos ataques bajistas pueden ubicar los precios en situación de sobreventa técnica. Y esta situación de sobreventa técnica puede propiciar la ocurrencia de un rebote técnico. Si este rebote técnico ocurre después de que nosotros hemos realizado la compra, nos puede significar una atractiva operación de trading de muy corto plazo. Y digo de corto plazo porque este rebote técnico, dependiendo de cuáles sean las circunstancias que provocaron este movimiento bajista, vertical y rápido, este rebote técnico puede ser seguido por otro movimiento a la baja, pero más profundo, lo que lo convertiría en un rebote del gato muerto. Nosotros tenemos un video explicando en qué consisten los rebotes del gato muerto para que lo busquen en nuestro canal y así lo puedan comprender mejor. El hecho es que eso sería una oportunidad de muy corto plazo para aprovechar el rebote, pero inmediatamente salir. El hecho es que aquí lo más importante es que nosotros podamos identificar niveles de sobreventa. Pero entonces aquí viene la cuestión fundamental que es realmente en lo que yo me quiero centrar el día de hoy. Esto es una compañía automotriz. En términos generales, existen ciertas compañías y existen ciertos sectores que a mí personalmente me gusta evitar. Recuerden que esto no es una sugerencia de inversión. Esto es sencillamente mi opinión. Este es sencillamente la forma en la cual yo leo los mercados y la cuestión es que aquello en lo que yo invierto es aquello que encaja con mi perfil de riesgo. Esto no me cansaré de repetirlo. Debes identificar aquello que encaje con tu perfil de riesgo y por lo tanto debes aprender a tomar decisiones por tu cuenta basándote en tu propio criterio y no en la opinión de alguien más que puedo ser yo. Esto no es una sugerencia. Esto es simplemente mi opinión. El hecho es que siempre intento evitar a determinadas compañías o a determinados sectores. ¿Cuáles se me vienen a la cabeza? Un sector que yo intento evitar y que por lo tanto evito las compañías que pertenecen a este sector es el sector aeronáutico. Es el sector de las aerolíneas. Y otro sector que también se me viene a la cabeza y teniendo en cuenta que estamos hablando de la Renault es el sector automotriz. ¿Por qué los evito? Nosotros siempre, y esto lo he aprendido desde el seguimiento que yo hago de Warren Buffett y cuál es el lente con el cual él intenta interpretar a los mercados e intenta encontrar valor en los mercados. Y una de las cosas que yo le he aprendido a Warren Buffett es que siempre debemos intentar invertir en buenos negocios. Entonces, ¿cuáles son los pilares de un buen negocio? ¿O cuáles son las características de diamante de un buen negocio? ¿Cuál es el diamante competitivo de los buenos negocios? La primera característica es que tienen un buen producto y ese producto tiene ventajas competitivas, no ventajas comparativas. La diferencia entre tener una ventaja competitiva y una ventaja comparativa es que en la ventaja comparativa tú, por ejemplo, compites por precio. Entonces, tú llegas a la conclusión de que para vender más tienes que bajar los precios. Por lo tanto, tus márgenes se reducen, por lo tanto, los retornos esperados de tu negocio también se reducen y se convierten en un mal negocio. Esa es una ventaja comparativa solo por poner un ejemplo. Y por otra parte, una ventaja competitiva son aquellas ventajas con las que es difícil de competir o son aquel tipo de ventajas que son difíciles de replicar. Este tipo de ventajas competitivas la poseen aquellas compañías que se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar máquinas de afeitar y esto siempre lo cuento, cuando yo voy a comprar máquinas de afeitar solamente pienso en Gillette. Yo no pienso en ninguna otra marca. Por lo tanto, Gillette ha desarrollado una ventaja competitiva que se basa en su reputación, que se basa en su branding y que se basa en su calidad. Yo prefiero Gillette a otras marcas por muchas cuestiones, pero la primera es que eso ya se ha convertido en un automatismo. Yo ya no pienso, yo voy por Gillette. Igual ocurre si quiero tomar un refresco siempre pregunto por Coca-Cola. Por lo tanto, Coca-Cola tiene una ventaja competitiva que no tienen otros refrescos y así podríamos hablar de muchas otras marcas. Los buenos negocios son aquellos que en general poseen varias ventajas competitivas que en términos de Warren Buffett, Warren Buffett lo define como si estuviéramos en un castillo y ese castillo tiene un foso alrededor. Entre más ventajas competitivas tiene mi castillo, más profundo y más difícil de atravesar es ese foso que protege a mi negocio. Entonces, si le meto más ventajas competitivas es como si le metiera cocodrilos, tiburones y tigres a ese foso y así cada vez es más difícil competir con esta empresa. Por el contrario, aquellas compañías que solamente poseen ventajas comparativas son aquellas empresas que tienen que competir con precio o que tienen que competir invirtiendo más para poder vender más y por lo tanto cada vez reducen más sus márgenes. Y eso es mucho de lo que les ocurre a las compañías automotrices. Las automotrices están en un sector muy competido, lo que quiere decir que es un sector muy fragmentado, lo que quiere decir que prácticamente ninguna de estas empresas tiene una posición dominante, monopólica o oligopólica en el mercado. La única compañía automotriz que yo entiendo que tiene una ventaja competitiva porque se ha posicionado o se ha adueñado de una gran parcela de la mente del consumidor, es Tesla dentro de este sector, sin embargo, ellos están en un nicho que están surfeando bastante bien que es el nicho ecológico y que hace referencia a los autos eléctricos. Creo que Tesla es la única que tiene esta ventaja competitiva. Ninguna otra compañía automotriz la tiene, ni alemana, ni japonesa, ni norteamericana, ninguna de ellas. Por lo tanto, todas ellas para mantenerse, ni siquiera para crecer, solamente para mantenerse, tienen que invertir más dinero, invertir en nuevas líneas de producción, invertir en nuevas fábricas, invertir en nuevas tecnologías para ser más productivos, invertir en más marketing para llegarle al consumidor, invertir, 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 ni siquiera para crecer, solamente para mantenerse, porque tienen que competir. Adivinen de dónde sale todo ese dinero que ellos se tienen que gastar solamente para mantenerse. Ese dinero sale del bolsillo de los accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en una compañía que posee ventajas competitivas, generalmente esas compañías, generalmente esas compañías tienen primero una posición dominante, una gran participación del mercado, no tienen que asignar tanto dinero a actualizaciones o al desarrollo de nuevas líneas, de nuevas referencias, o no tienen que invertir tanto dinero para competir, y por lo tanto, se convierten en el tipo de compañías tipo vacas lecheras. Generan un gran flujo de efectivo que se transforma en flujo de caja libre. Y ese flujo de caja libre, este tipo de compañías pueden decidir utilizarlo en el pago de nuevos dividendos, en incrementar el pago de dividendos, en la compra de sus propias acciones, que se denomina la recompra de las acciones flotantes en el mercado, o en la compra de otras compañías que tienen el objetivo de aumentar aún más su flujo de efectivo, su rendimiento, y todas las capacidades que tiene ese negocio para generar cada vez más valor a los accionistas. Por supuesto, entonces, que es muy fácil llegar a la conclusión de que las compañías con ventaja competitiva tienen todos los atributos que pueden llevar a que el precio de las acciones estén en constante valorización. Son un buen negocio, tienen un buen producto, además, tienen propensión a la recompra de acciones, por lo tanto, retiran una gran parte de las acciones flotantes en el mercado. Esto propicia la subida en el precio de las acciones solamente por una cuestión de oferta y demanda. También tienen propensión a aumentar el pago de dividendos. Esto también es muy atractivo y esto hace subir aún más el precio de las acciones. Pueden tener propensión y la capacidad económica para comprar otras compañías que aumenten su flujo de efectivo, que aumenten su ventaja competitiva y que aumenten su posicionamiento en la mente del consumidor. Y todo esto se ve reflejado en los dividendos que yo ingreso en mis bolsillos y en la valorización de las acciones. Desafortunadamente las compañías automotrices son de todo menos eso. Todo el tiempo están drenando el dinero hacia la competencia, hacia reducir los precios, hacia construir más fábricas, hacia adquirir más máquinas y todo ese dinero que se drena hacia la operación sale o se retira potencialmente del bolsillo de los accionistas y cada vez sus márgenes son más reducidos y cada vez para vender más tienen que invertir más y lo que ocurre con las automotrices es exactamente lo mismo que ocurre con las aerolíneas. Existen muchas aerolíneas y todas tienen que competir, por lo tanto es un sector muy fragmentado con muy reducidos márgenes y ni hablar si sube el precio del petróleo y por lo tanto el precio de los combustibles. Entonces, como inversionistas, yo creo que deberíamos comenzar, deberíamos desarrollar el hábito de únicamente entrar en compañías que tienen ventajas competitivas y que por lo tanto desarrollan la capacidad de constantemente estar generando valor a los accionistas. Porque indiscutiblemente en el largo plazo si por más que estemos ante una crisis bursátil indiscutiblemente en el largo plazo podría ser que el precio de las acciones de una acción con ventaja competitiva puede ser que en el corto plazo el precio de las acciones caiga pero en el largo plazo el precio de estas acciones perseguirá al valor fundamental de la compañía y cuando nosotros identificamos esta diferencia entre la cotización y el valor fundamental allí es cuando estaremos en la posición de entrar a un buen precio en un gran negocio. Perdón, perdón porque se me está olvidando decir esto y es muy importante y me tengo que ir a una reunión ya me había hasta cambiado y todo. ¿Cuál es la manera en la cual nosotros podríamos identificar un cambio de tendencia? Lo primero que yo hago es analizar cuáles son los sucesivos máximos menores estos picos son máximos pero este es menor a este y este es menor a este y este menor a este a partir de allí yo lo que hago es trazar una línea recta lo mejor que se pueda a través de esos sucesivos máximos menores ¿Qué tendrían que hacer los precios para mostrarnos un posible cambio de tendencia? Vamos a borrar aquí un poco ¿Qué tendrían que hacer los precios? para mostrarnos un posible cambio de tendencia los precios primero tendrían que agredir esta línea de tendencia que es una línea de resistencia los precios tendrían que romper esa línea esa es una señal de alerta no es un cambio de tendencia a continuación los precios seguramente volverán a retroceder porque ellos tienden hacia el promedio siempre recuerden esto los precios tienden hacia el promedio pero si sobre esta línea de resistencia se encuentran compradores esta ya no será una línea de resistencia sino que se habrá convertido en una línea de soporte si aquí aparecen compradores muy probablemente esto es un cambio de tendencia así es como nosotros podríamos llegar a la conclusión de que estamos ante un cambio de tendencia un análisis que nos puede servir para dos cosas la primera si no hemos vendido para ya en este punto ya no vale la pena vender muy probablemente estamos ante un cambio de tendencia ya no vendamos pero la otra parte sería si nos apetece comprar en este tipo de empresas a pesar de lo que acabo de explicar si igual te apetece comprar este sería el momento primero si te muestra una sobreventa pero si no muestra la sobreventa y te muestra gráficamente que ocurre esto aquí sería la oportunidad cuando ocurre este cambio de tendencia ahora si hasta pronto esta es la manera de invertir y de generar valor para nuestro dinero a largo plazo encontrar una gran diferencia entre el precio de cotización y el valor fundamental cuando estamos en automotrices en este caso en Renault nosotros lo primero nunca deberíamos pensar que ha caído demasiado para invertir si la tendencia es bajista es bajista seguirá siendo bajista hasta que los fundamentales o hasta que el entorno o hasta que los indicadores financieros comiencen a generar drivers en otra dirección el precio de las acciones nunca ha caído demasiado porque recuerden que el piso de las acciones es el nivel de cero a partir de cero el precio ya no podría caer más pero quién quiere que el valor de nuestra inversión sea cero recuerden que si ustedes quieren profundizar en el conocimiento y en su capacidad analítica desde el punto de vista técnico gráfico pero también fundamental si desean aprender identificar oportunidades a limitar los riesgos si quieren comprender cómo funcionan los mercados y cómo los pueden utilizar en su beneficio es decir si quieren construir criterio los invito a nuestro próximo seminario en vivo y online que tendrá lugar el próximo sábado 21 de marzo será el seminario cómo invertir en bolsa para no expertos si crees que con mi conocimiento te puedes apoyar te puedes apalancar si crees que mi experiencia te puede aportar valor revisa los detalles que encontrarás debajo de este video para los primeros 100 inscritos porque esto ha tenido un gran éxito y no queremos que nadie se quede por fuera estos primeros 100 inscritos tendrán una gran ventaja en términos de precio y en términos de un fantástico regalo que recibirán revisa los detalles si el contenido y los objetivos de este entrenamiento encajan dentro de lo que tú estás buscando no te pierdas esta fantástica oportunidad espero poderte ver el 21 de marzo y por lo tanto espero que nos podamos ver pronto hasta la próxima